Marod! Núria. ¿Has hablado con los monstruos? El descanso está creciendo, pero aún se preocupa a los mongolos. Como debería. ¿Dónde está todo el mundo? En el río, batizando, cuidando de los ojos. ¿Quién es que llegue a la templa? ¡Llóquense! Un mongol que quiere morir. Él está solo. Vete lo que quiere primero. ¡Llóquense! ¡Soy el hermano de la guardia! Tengo un mensaje para ti. ¡Llóquense! Los monstruos y los monstruos han defiado el Kán. ¡Suscríbete y nos vamos a dejar de este lugar! ¡Suscríbete y todos van a morir! ¡No nos vamos a descargar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y nos vamos a descargar! 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 ¡Nos podemos! ¡Por los Buda, los Abbot Suscríbete! ¡Los son parts más de que los monstruos los niños! ¡Nos podemos salvarles a los mismos! ¡Centúas que aprendemos en la templa! ¡Los nos vamos a descargar! ¡Suscríbete y nos vamos a descargar! Haz lo que tienes que hacer. Entonces quedó aquí. Voy a encontrar los monstruos en el río y traerlos de vuelta. Los monstruos vienen. ¡Suscríbete al río! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. This is foolish. Surrender, and you can live. Thank you. Thank you, my lord. But I must decline. Thank you. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. He built a bamboo training stand, spent a whole winter practicing on it. Bamboo cutting. An excellent way to become a better swordsman. Perhaps I can join your brother in practice. Sadly, he died of fever a few years ago. But every time I see a stand beneath its flag, I think of him. And now so will I. Thank you. Take care. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. I hope you find true honor in your next life. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Thanks por ver el video Gracias por ver el video I hope you understand This is just a job This is just a job I hate to say I hate to face the man who sent these long enough to be here The musician in the room that he called me And the vehicle is... Thank you You know, I love you, and I love you, and I love you... I don't know how much this is.. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Let's get you home. Gracias. 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 Surrender. And you can live. Girls, boys, chickens. I have it all. For the right price, call them whatever you like. Time to end this. I can't. I can't. I can't. Thank you enough. I'm glad I could help. How did you find us? I followed you. Saw you talking to that Ronin. After you left, I approached him myself. That was brave. Ronin are dangerous. Unpredictable. Nothing compares to the fear of losing your child. I didn't think I'd... I'll go to the verlo de nuevo.